La narrativa de los airdrops parece tomar mucha fuerza y estar contagiando a la mayoría de las redes. Hoy te quiero contar sobre airdrops confirmados ya para la red de Polkadot y qué tenés que hacer para tratar de calificar en ellos. Ojo que estos son los que yo tengo conocimiento. Puede que ya hayan algunos más al momento de subir este video, así que vayan teniendo en cuenta de hacer sus investigaciones en Twitter y obviamente esto como siempre es un video informativo y por ningún motivo es una recomendación de inversión para ustedes. Como les decía, aprovechando las narrativas de Elegrop y que además hay mucha gente diciendo que la red de Polkadot está muerta, el tesoro de Polkadot tomó la decisión de hacer un memecoin con el tesoro de esta misma red. Por eso sacan su primer meme, por así decirlo, dentro del ecosistema que se llama Dead. Entonces te queda Dot is Dead. Es una analogía de lo que dicen todos. Están aprovechando este momento de debilidad, por así decirlo, de que tiene Polkadot en contra de las nuevas narrativas y utilizar lo que es un airdrop como motivo de reparto del mismo. En este caso también podemos hacer otras actividades que nos pueden llegar a dar unos tokens extra. Pero te voy a contar un poquitito más a full este primer airdrop que es Dead. Como les decía, en este caso el meme drop este toma como consigna los rumores sobre que Polkadot está muerto. De hecho hay muchos cambios sobre el ecosistema de Polkadot, pero no los vamos a estar explicando en este video, sino que vamos a ir específicamente a estos tres airdrop que están confirmados. El primero, como les decía, es Dead. En este caso lo que nos pide a nosotros para calificar en este airdrop es tener tokens en una billetera de Polkadot. No califica si tenés los DOT en algún exchange. Podés tener esos DOT en staking, también cuenta en ese caso. Y la tasa de distribución sería cada un DOT que vos tengas te darían 1000 DEAD. Eso es en un principio lo que dicen sus documentos, lo que dicen sus redes sociales. Pero además, acá donde dice Did Game, tenemos para jugar al Dead Mine. Yo les voy a enseñar en otra ventana porque tengo mi wallet de Polkadot acá, tengo Substract cargada en lo que es Firefox, y tendríamos que conectar nuestra wallet. No hay confirmación de qué nos esté dando por jugar este juego. O sea, dicen que va a haber un poco de drop, dicen que van a haber tal vez algunos NFTs, pero la realidad es que a este podemos jugar relativamente fácil y de modo gratuito. El juego es un Arknoid. Fíjense que lo único que tenemos que hacer es conectar nuestra wallet. Y en mi caso ya tengo los 45 badges que hay que conseguir. Me llevó un rato, estuve jugando, jugué un día, después volví a jugar otro día. Hay una tabla de score horario. Como pueden ver, hay mucha gente jugando. Bueno, yo ya tengo mi colección completa. Voy a ver si en algún momento libre me pongo a seguir jugando para levantar mi nivel. Ya que puede que sea que el nivel nos ayude a ganar un poco más de airdrop. Las colecciones las tengo completas. Vamos a ir esperando a ver si sale algo más. Dentro de las colecciones tenemos la mayoría, si no todas, las parachain que están dentro de la red. Después vemos acá, tenemos Dotties Pink, que es otro proyecto que vamos a ver ahora, que también podemos calificar en el airdrop. Entonces, para jugar a este juego, solamente tenemos que tener una wallet de Polkadot instalada. Si quieren y ustedes lo necesitan, me piden otro video que les enseño a elegir qué wallet se puede adaptar mejor, tanto como para este airdrop, como para poner en staking sus criptomonedas. Pero, para el de Dead, no necesitamos tener las monedas en staking. Recuerden que el periodo de staking dentro de Polkadot son 28 días, por lo cual vamos a tener nuestros fondos bloqueados por ese tiempo. Así que, a tenerlo en cuenta también antes de bloquear los fondos. La segunda criptomoneda, que es obviamente un meme, es Pink. Y también estaría repartiendo a los tenedores de DOT. Al igual que Dead, que vimos antes, con Pink sería más o menos la misma mecánica. Pero además, si entramos a su Telegram, suelen hacer concursos, juegos, todo relacionado con memes, obviamente. Y con eso podemos sumar más puntos a nuestra cantidad de drop que podemos obtener de Pink. No encontré yo en Tokenomic algo que diga cuántos Pink corresponden por cada DOT que tenemos y esas cosas. Pero es el segundo proyecto. Fíjense, dice Play Pink Drop for Fun. Entramos aquí a la web y, como es la otra, no tiene todavía... Ven acá, no tiene... A ver si tiene algún Pink Game ya. Vamos a ver... Como podemos ver, acá tenemos un jueguito que es ir dropeando, tirando desde la navecita, diferentes protocolos que están en Polkadot. Y eso va, mientras se van sumando, va creciendo cada vez más. Lastimosamente, esta competición terminó el 19 del 1. Así que vamos a tener que esperar que salga algún otro juego para sumar puntos. Así que, de momento, la única forma de sumar puntos, en teoría, es teniendo algunos DOT en Wallet y, además, participando de todos los concursos que hay en su Telerand. Obviamente, son todos concursos para realizar memes y esas cosas. Así que, si les va bien con eso, pueden ingresar y probar suerte con la creación, entonces, de memes para este proyecto Pink, que vendría a ser el segundo iDrop dentro de la red de Polkadot. Por último, tenemos a ImpArch, que es un gestor de cuentas y es una puerta de entrada, digamos, hacia Web3 para instituciones individuales y organizaciones autónomas dados. Este sí es un iDrop, digamos, de un protocolo, por así decirlo, confirmado. Y para participar hay que tener los DOT en Staking. Dice, el mes siguiente, un snapshot va a ser tomado alrededor del ecosistema de Polkadot para determinar quiénes califican para los 20 millones de barge que va a haber en el aire. Bueno, acá un poquitito cuenta cuáles son para calificar. Dice, para calificar, tus DOT deben ser stackeados en la Polkadot Relay, en la cadena, digamos, de Polkadot, o ser stackeados vía BitFrost Finance para obtener los BDOT. Estos vendrían a ser token líquidos que podríamos también obtener ahí. Después, ¿qué dice? BDOT utilizados en Hydra. Van a contar. Están esperando la cooperación de la gente de Hydra para poder repartir esto. Y si es lo más importante, todos deben estar seguros. Ah, para poder calificar hay que tener al menos 50 DOTs. Bueno, si ustedes quieren y me lo piden en los comentarios de los videos, yo les puedo enseñar cuáles son las wallets que podemos utilizar para hacer el staking de Polkadot y cuáles son todas las wallets que están dentro del ecosistema. Después, cada wallets que tienen que elegir cuál le queda más cómodo o cuál no. Y en base a eso, decidir si quiere hacer el staking o no. De momento, como podemos ver, la narrativa de Aerox está llegando a Polkadot. Primero comenzó con dos meme coins. Y ahora también se suma este proyecto, el cual nos va a estar dando su token por tener como mínimo, como mínimo, recuerden esto, como mínimo 50 tokens de DOT en staking. Y bien amigos, llegamos así al final del video del día de hoy, donde hicimos un repaso sobre los posibles airdrop dentro de la cadena de Polkadot. Tenemos dos memes y tenemos un proyecto relativamente serio. No quiero decir que las memes no sean serias. De hecho, el proyecto de DED es oficial de Polkadot. O sea, el dinero para el proyecto ese sale del treasury oficial de la plataforma, por lo que puede llegar a ser un buen Aerox. Esperemos porque seguramente todos los que fuimos o somos holders de Polkadot estamos en algún momento en pérdida porque la moneda cayó mucho. Tiene mucho por crecer para llegar a su ATH. Tiene muchos cambios que se van a implementar este año, como quema de tokens y demás cuestiones. Y con esta narrativa de los airdrops, están airdrops y memes coin, están aprovechando para darle un poco de vida nuevamente al ecosistema. Les dejo un saludo muy, pero muy grande. Los espero en nuestro grupo de Telegram para charlar de este airdrop y de muchos más que estamos haciendo entre todos. Espero que les haya servido el video. No lo tomen como una recomendación de inversión. Simplemente que sepan si ustedes son holders o tienen DOT en algún exchange o en algún lado, van a tener que llevarlos a una wallet para poder calificar en estos airdrops. Les dejo un saludo muy, pero muy grande. Nos vemos la próxima. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!